Gracias, así es. De acuerdo con el embajador haitiano en el país, en las próximas horas se rendirá un informe sobre el asesinato del mandatario de ese país ocurrido a la madrugada de este miércoles. Indicó que la presidencia interina la asumió el primer ministro Claude Joseph y que esta mañana este se reunió con el Ejército Nacional para tomar medidas ante lo ocurrido y evitar caos. Explicó que hasta el momento solo saben que el grupo de hombres que cometió el magnicidio hablaban inglés y español. Un golpe fuerte y tengo fe que no es un acto que se va a quedar impune porque la justicia tiene que responder. Se ha dicho claramente que personas, testigos de lo que pasó, expresaron que escucharon voces hablando inglés y español, lo que significaría que podían, entre estas personas que cometieron este crimen, que participarían extranjeros que hablan de estos sitios. Asimismo indicó que la primera dama se encuentra ingresada en un hospital de Puerto Príncipe tras ser gravemente herida durante el atentado y sus hijos se encuentran bajo protección. De su lado, haitianos residentes en el país se mantienen consternados y apostados en las imitaciones de la embajada en busca de respuestas. El magnicidio del presidente de Haití, Juvenel Moïse, asegura sentirse atemorizados por la seguridad de su familia que reside en el vecino país. Yo me sentí desbalastado, no tengo animado de trabajar. Ya me sentí malo yo. Sí, yo tengo mucho miedo ahora, para que sea el presidente, tengo seculurado, ser muerto, y yo. Hace mucho que yo estaba amenazando al presidente. El diplomático haitiano en el país agregó además que trabajan en restablecer la paz en Haití y realizar las elecciones. Para elegir a un nuevo presidente. El embajador haitiano pidió a sus paisanos mantener la calma al tiempo que garantizó dar con los responsables de asesinar al presidente, Juvenel Moïse. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.